¿Qué es la ley de liberalización y penalización del aborto? ¿Qué es la ley de liberalización y penalización del aborto? ¿Qué es la ley de liberalización y penalización del aborto? Es el gran ausente de esta ley, de este proyecto de ley, que es la obligación de prestar alimento del embarazo, no es llamado a emitir opiniones. Esto va a traer una serie de demandas y representaciones de acciones cruciales en catarata, porque la madre va a vulnerar justamente la responsabilidad parental. Porque la responsabilidad parental que está lejando, es decir, aunque digo que la protección, la formación integral de niños, no la destrucción de la vida de niños. Entonces va a ser posible de la privación de la responsabilidad parental y va a ser el padre el que pueda utilizar acciones u otro miembro de la familia. Al mismo tiempo los médicos se van a negar con seguridad a su primera vida humana de una manera deliberada, por lo que consideramos que este proyecto de ley violenta es el derecho más fundamental de todos los derechos y más que para el goce de todos los derechos que es el derecho a la vida. Por eso los abogados corrientes proclamamos la inconstitucionalidad de esta ley y pedimos el rechazo de la misma. Esto surgió como una convocatoria espontánea entre todos los abogados, viendo y replicando lo que ocurrió a nivel nacional, que en conjunto de todos los abogados del país que se juntaron y se presentaron, hicieron presentaciones al Congreso, mencionando la severa irregularidad y inconsistencia que tiene este proyecto y que abre la puerta para un montón de más problemas, no solucionan la problemática de la mujer. Siento una gran desilusión hacia las autoridades nacionales y provinciales y sobre todo siento que me mintieron durante mi carrera como estudiante de abogacía.